Eso es, eso es No, no, no lo dan bien No tengas presas, presas, presas aquí Que me dejo a ver Pecho izquierdo, pecho recto o pecho derecha Pecho izquierdo, pecho recto o pecho derecha Pecho derecha, pecho derecha Vale, no lazo No, no Eso es Ahí queda, la mano No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.